Estar en la UP es dar tu 200%. Aquí aprendí a desarrollar mi pensamiento crítico, a entender a los consumidores y adquirí los conocimientos y actitudes que me permitieron ingresar al mercado laboral. Durante mi carrera, tuve la oportunidad de llevar un seminario internacional de Marketing Insights con un profesor de Países Bajos, lo cual hizo que mi formación fuera integral. Considero que poder personalizar tu malla es súper valioso. Gracias a ello, puedo hacer lo que me apasiona, generando nuevas experiencias de valor para las personas.